1 y 15 minutos de la tarde y un cortocircuito provocó un incendio al interior de una vivienda en la ciudad de Cúcuta. Por fortuna, el hecho no dejó ninguna persona herida. Sin embargo, provocó algunas pérdidas materiales al interior de la vivienda donde se presentó el hecho. El suceso ocurrió sobre la avenida Quinta, entre las calles 13 y 15, en un sitio donde funciona además un estacionamiento de motocicletas. Dos unidades del cuerpo de bomberos asistieron para controlar la conflagración. Alexander Franco, quien reside en ese lugar, explicó lo ocurrido a Oriente Noticias. No tengo certeza, creería que fue un corto y produjo alguna chispa y cayó sobre un escaparate de madera, creería yo. Sí, claro, por el olor, el olor a humo. ¿Cuántas personas habían dentro? En el momento tres.